Hola, hoy toca llevar a cabo un resumen del año 2009. Y lo vamos a hacer con un repaso a los 5 informativos de Cibesmundi Televisión más vistos el año pasado. En el número 5, el especial que hicimos sobre el otoño indígena de Cibesmundi, y toda una programación cultural dedicada a los pueblos originarios que pudo verse durante una semana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y que luego fue a Soria y a Burgos. En el número 4, un informativo muy especial, puesto que hicimos algo de gracia presentando nuestro número de la lotería, y también la puesta en marcha de nuestra página sechura.rg para adquirir cerámica peruana. Pero lo importante es que dimos cuenta de nuestros proyectos en Perú y conocimos a nuestro nuevo personal en Mauritania y Bangladesh. Para el número 3, tenemos que retroceder todo un año, justamente cuando pusimos en marcha esta nueva página web. Lo hicimos con ayuda de Miguel Laje, y en este informativo le conocimos un poco más. En el número 2, el informativo sobre nuestros cooperantes, a los que incluso les hicimos bailar. A lo largo de 2009, una veintena de jóvenes han colaborado con Cibesmundi, tanto en nuestra sede en Soria como en diversos proyectos en extranjero. Y queremos que sigan colaborando. Tienes toda la información en nuestro portal Únete al Equipo. En el número 1, el especial sobre el Life and Living, el programa de lucha contra el Cibesmundi desarrolla en Kenia y Tanzania, financiado por la Junta de Castilla y León. Del viaje os trajisteis algunos vídeos. Voy a hacer un poco de magia y te voy a enseñar, por ejemplo, este. ¿Qué es lo que vemos aquí? Como ya os contamos, el pasado mes de diciembre en Ávila pudo verse una exposición sobre este proyecto y allí en la ciudad de las murallas, los memory books de Cibesmundi fueron estrellas absolutas. Por cierto, que esta misma exposición llegará a Soria a principios del próximo mes de febrero. Nos vemos, aunque antes de febrero, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!